Barras. Viene ahí. Gassir, ¿te gustaría decir algo antes de retirarnos? ¿Qué canción vas a sacar? Me voy a ir a cenar con Johnny Beltrán. ¿Qué canción vas a sacar? Una colaboración ahí… Casi si no, todo el rato le está minando la moral a Gassir. Es imposible que Gassir le gane algo. Estén de Mau también, por cierto. ... muy interesante. Tengo el señor Gassir. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal? Todo bien. Aquí estamos. A la mitad de cenar me pillo, pero… No, en serio, me siento súper mal. No, pero bueno, bien así. Ah, o sea, hablando de cenar, papá. ¿Cenamos juntos ahorita? Oh, vemos. ¿Verdad? Sí, ahí háblale a mi mano. Ahorita vemos, sí, sí, sí. Pero, hermano, tú pensabas que solo venía a Gassir, ¿verdad? Eso pensé. Pobre tonto. Ya. De este lado, a mi lado izquierdo, tengo a nada más, nada menos que el único tricampeón internacional que existe en la faz de la tierra. Estamos hablando de nada más y nada menos que Mauricio Hernández, a.k.a. El Asesino. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachones? Perfecto. ¿Todo bien? Gracias por venir, hermano. Muchachón. ¿Cómo están, muchachón? ¿Todo bien? Dale, muchachón. ¿Estás bien? ¿Estás cool? Ya… Yo siempre estoy cool, mi hermano. Hermano, es lo que siempre he pensado, ¿sabes? Cada que veo Asesino está más cool que antes. Y eso es difícil porque… pues antes… Hay una vara que superar. Sí, claro. Ya. Pero… pero sí. ¿Y cómo estás tú de tener a estas bestias al lado? Bien, la verdad es eso. Este… tenemos… estamos muy cerca de esta gran final internacional y pues qué mejor que compartir este espacio con los finalistas de la edición anterior y los protagonistas de un face-off el día de hoy. Claro. No es mucha la costumbre de los face-offs en competencias de freestyle, pero en esta ocasión salió muy bien, la verdad. Estos son face-offs, no como se están en mi casa. De hecho, yo andaba bien lejos. Bien lejos. Y me salpicó sangre, güey. ¿Neta? Sí, güey. Ya. Sí, un compa. Te mordiste comiendo o algo así. Sí, güey. Sí, sí, un pedo bien raro, güey. No, pero sí estuvo… estuvo heavy, güey. Estuvo heavy, la verdad. A mí me pasaron clipsitos, güey, y dije… Ah, ¿no lo viste entero? O sea, no lo vi entero, güey. Es que… ¿Tambás un pedazo? Vi un pedazo, güey. Pero fue un gran pedazo. Es más de dos pedazos que de entero, sí. Sí. Un buen pedazo. Pedazos y sangre. Sí, güey. Y no sé, me puse nervioso nomás de estar viéndolo, güey, ¿sabes? Hay mucha tensión. Hay mucha tensión, güey. Pero está bien, no pasa nada. Así es. Ese es el juego. Igual yo veo a un gajer muy feliz, lo cual me inspira… De hecho, dije que estabas feliz y cerquitos amigos. Sí, güey. Es que, joder. Estoy sonriente. No, no, esa es la realidad. Está bien. No es lo mismo sonriente que estar contento. ¿Quién dijo eso, hermano? ¡Oh! Nuestro poeta, Adrián. ¡Oh! Salguero. Nuestro poeta. Nuestro poeta. Nuestro poeta. Qué grande, Salguero. Esa es la realidad. Amigos, pues, supongo que ya se dieron cuenta a través de las redes sociales de Red Bull Batalla, pero hoy se anunciaron los jurados y empezamos más temprano con uno de ellos, que es el buen Arcángel, que va a estar siendo jurado de esta área internacional. Cada vez que lo digo me lo creo menos, no entiendo qué onda. ¿Qué piensas tú de la inclusión del buen Arcángel? Es heavy, yo entré a comprobar si era de verdad la cuenta de Red Bull. Yo creo que lo dijimos todos. Red Bull. Claro, claro, que era Red Bull, de estos que han anunciado que ha entrado Rappers. Red Bull. Dije, otra vez. No. Y bueno, locura, bastante flow Red Bull Internacional. Es una compra distinta a todas, entonces que tengas esas cosas. Bueno, a ver qué tal. Bien. ¿Te preocupa de alguna forma o algo así? A Mau Gacir se la suda, ¿eh? Esto de ciertas cosas. Grande par de Vargas, hermano. Me preguntaría más si fuesen tres. Yo creo que siendo cinco, entiendo nosotros cuatro, si tienen el contexto. Pues bueno, es un juez distinto a los otros, seguro. Sí. Pero no sé, me da curiosidad, ¿sabes? Ya. Pon la islamina. ¿Tienes algún pensamiento de cara a los jurados que anunciaron? No sé quiénes son, nada más Vivi Arcángel. Ya, yo por cierto igual, ¿eh? He dicho que los otros cuatro tienen contexto, pero me lo he inventado. No saben quiénes son. No. Lo repasamos a propósito. El jurado está compuesto por las cinco personas. Son Joro, desde Perú. Basec, desde Chile. Skone, desde España. De Toque, desde Argentina. Y el señor Arcángel, desde Puerto Rico. Bien. Bien. Un jurado bastante interesante, si me lo preguntas a mí. Pero particularmente, o sea, digo, es que a los demás ya los hemos visto siendo jurados de alguna u otra forma. Claro. Pero tú, ¿qué piensas de Arcángel, por ejemplo? Como jurado. Es muy bueno. Ah, te iba a decir que es un gran artista. Sí, ya sabía para un día. Este, pues no sé, ya veremos su trabajo, ¿no? No se puede juzgar, no se puede prejuzgar. Es gente que conoce lo que es el rapeo, la tiradera, que sabe lo que se trata de atacar con rimas. Sí. Lleva mucho tiempo haciendo música. Yo creo que va a apreciar muchas cosas que a lo mejor jueces que están dedicados totalmente al freestyle a veces no valoran por, no sé, por darlo como por hecho que ya está, no sé, y que buscan más el golpe, ¿no? El ataque. Yo creo que a lo mejor él va, también yo creo que se va a sorprender mucho con lo que pasa en las batallas. No sé si ya haya visto batallas en vivo de este nivel. Entonces, pues es interesante, ¿no? Creo que siempre hay un juez, no me acuerdo el año pasado si hubo un juez como tan mainstream. Los anteriores dos años me parece que no. 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 Entonces, pues, me parece bien. A mí me, yo pues cualquier tipo de juez hay que, hay que rapear como rapeas y listo, ¿no? Yo tampoco creo que sea como que adaptarse. Le vendrá bien a Mau, ¿eh? Y listo. Bien. Yo creo que le viene bien. ¿Cómo ves, Johnny? A mí sí me hace, como te digo, bastante interesante. Igual tampoco me atrevería como a prejuzgar a Arcángel de algo que todavía no hace, ¿sabes? Sí. Pero yo, yo sí creo que se puede inclinar, este, demasiado como, como al estilo, ¿sabes? Por la forma y las cosas que he llegado como a transmitir. Y por decir, ahorita estábamos comentando. Mau está súper concentrado, bro. Con espectro de una supuesta batalla contra un espectro del pasado. Y esto me llevaría tú, señor asesino, señor Mauricio. Si te ponen enfrente al asesino del 2022. Te amo. ¿Crees que podrías devotarlo? Lo mato. Sí. Sí, a todos. A cualquier otra versión. A cualquier otra versión del multiverso, sí, campeón. Como está psicológicamente, ¿eh? Sí, hermano, me da miedo, ¿eh? Sí, pues sí. O sea, siento que en un punto va a decir, ¿por qué también eres el asesino, verdad? Pues les hace conocer mañas también. Sí, claro. ¿Cómo? Les hace conocer mañas. Obvio, ya voy más adelantado. Sí, claro. Bien. ¿Y tú, Gassir, qué piensas? Yo creo que igual. Yo creo que me lo cargo al enano cabezón ese. Yo creo que sí. Bien, bien, está bien. Nunca es tarde para cargarse en el enano cabezón. Yeah. Pero eso, creo que sí. Que he aprendido bastante el último año. Y creo que tiene que ser el objetivo de todos, ¿sabes? Claro. Pero sí, yo creo que sí le podría dar fuerte al enano cabezón. Ya lo vas a propósito. Ok. Está mejor darle fuerte al enano cabezón a que te den fuerte con el enano cabezón. Pues estaría bien. Pues eso es muy parecido, ¿no? Depende de la perspectiva. Claro, depende del ángulo. Pero, ¿cuál dirías que es la principal diferencia del Gassir de ahora y el del pasado? O sea, porque es muy fácil decirle ganaría. Pero, ¿qué ha cambiado? Yo creo que como la madurez para gestionar muchas cosas, creo que bastante. Porque en verdad eso lo aprendes con la experiencia. Y como creo que en los últimos años he tenido como bastantes experiencias, entonces ha sido como un proceso bastante rápido. Entonces sí que creo que en eso podría ganar. Hombre, igual el Gassir de 2024 estaba pensando ahora mismo, ¿no? Si eres una mierda de experiencia. Pero yo creo que en eso sí que me gusta ahora como lo gestiono. Claro. Y por decir, hemos visto que hay como claros favoritos de cara como al público. Y hemos estado hablando con participantes acerca de, ¿te gustaría como evitarlos o te vale y te vas sobre ellos? O sea, por decir, Espectro nos comentaba de que no, no me quiero ir del evento sin batallar con Chuty, por ejemplo. Yo creo que traes que me he hablado. Abel nos decía, yo no me quiero ir del evento sin batallar con el mago. O sea, si quieres escogerlo, está. Ahí está el rato. Nice. Vamos viendo. Pero ustedes tienen alguien en la cabeza con quien no les gustaría, o sea, imagínense que campeonan. No paran. Pero hay alguien que les gustaría enfrentar en ese recorrido en especial o como vaya. No por ganarle, sino por el mero hecho de batalla, de tener esa batalla. A mí, en lo personal, a mí me da igual quiénes sean. Yo se pudiera formar, formaba a todos y los batallaba a todos. Se ve tu poncho. Quince tu poncho, ¿no? Pero no sé, yo creo que la gente quiere ver. ¿Cómo está Maué representando? Una de revancha con el muchacho Gassir, una de revancha con el Chuti, no sé con quién más tengo. Creo que con todos tengo revancha. Pues con... Qué sobra, bro. Es que la cara que está poniendo es que está ya ganando, bro. Batallas, ¿no? El público le gusta tener estas historias y pues a mí también me gustaría, la verdad, me gustaría darles eso al público porque, por ejemplo, hay mucha gente que viene de México. Muchísimas, cientos de gentes que vienen de México a ver esta batalla. Entonces, no le quiero fallar a mi México, ¿sabes? A mi público. Incluso viene gente muy cercana también a ver este espectáculo y me gustaría que se fueran con un buen sabor de boca, con un buen espectáculo, que al final de cuentas eso es lo que hacemos, ¿no? Dar un show, dar un espectáculo. Claro, obviamente con la seriedad de la disciplina, con la seriedad de la competencia, pero qué mejor que sean batallas que la gente disfrute, ¿sabes? Más allá de tener un camino fácil o de dar, no sé, batallas apretadas o de dar batallas así como medio feas, yo creo que la gente quiere ver un espectáculo, ¿no? Ya el resultado. Y obviamente yo siempre busco tener el mejor resultado, que es ganar, pero creo que el espectáculo que la gente se lleve es lo más importante. Claro, y de hecho mencionaste algo que si puedo hacer hincapié en eso fue de que el número de revanchas que puedes tener, creo que es de los pocos que podría incluso tener su camino en caso de campeonar, de tener cuatro revanchas seguidas, güey. O sea, hay demasiados participantes que han tenido batallas contigo, o sea, simplemente Spectro, que el año pasado se enfrentaron en cuartos, está Jota, está Gazir, está Chuty Capistral que no matallaban Red Bull, pues ya han tenido como batallas, entonces estaría como bastante interesante. ¿Tú vas a ir? ¿Hay alguna persona con la que no quisieras irte al evento? No, yo, Ismael, le he dicho que a mí me mola mucho el jurado de cómo está, ¿eh? Me parece muy buen jurado. ¿Sin batallar contra ella? Es un poco parecido, es que más aún en una Red Bull Internacional, o sea, me parece que en todos los eventos también dan buenas batallas, pero en Red Bull Internacional no hay nadie que haya campeonado sin enfrentarse a gente top. Entonces, sí que obviamente me gusta cómo suelen ser mis batallas con gente como, bueno, obviamente Mau y Chuty, suelen ser batallas muy épicas, pero por ejemplo con Nitro o Mecha, creo que siempre que me he cruzado han sido batallas buenas y en lo que es Red Bull nunca nos hemos cruzado. Entonces también me parecen, por ejemplo, así nombres como de superélite internacional, que al final coincido con ellos en muchos eventos, pero en Red Bull nunca nos ha tocado. Claro, sí, estaría interesante. Estaría guapo, ¿eh? Yo tengo este presentimiento de que primera ronda va a ser una lluvia, una tormenta, estas batallas que piensas que se van a dar en la final, ¿sabes? Sí, yo creo que sí, porque la gente siempre hace como sus podios y tal, pero luego en el sorteo, dos que has puesto en el podio están en octavos, el otro en cuartos, son muy Red Bull también. Luego pasa mucho eso. Y ahora que Mau mencionaba esto de, como cierto sentido del espectáculo, en el sentido de saber qué es lo que la gente quiere. A Mau se la pela toda. ¿Tú qué tan al pendiente estás de eso a la hora de tomar como cierto rumbo a la hora de un torneo? Yo creo que ahí lo importante es como saber el show que da cada uno, ¿sabes? Porque a mí lo que no me mola es cuando como gente hace cosas que no son propias de ellos, que no son naturales en ellos, por dar ese show. Y para mí ahí queda como muy forzado. Yo creo que los que estamos en este nivel todos hemos llegado porque sabemos hacer buenos momentos, dar show, etc. Pero cada uno a su manera. A mí me choca más cuando como que alguien intenta, ah, bueno, ahora se está haciendo show de esta manera, voy a hacer esto, porque tal. Creo que cada uno lo puede hacer a su forma. Entonces, para mí eso es lo más importante, en verdad, en ese tema. Claro. Y hay otro tema del cual yo creo que si yo fuera participante lo tendría mucho en cuenta, como el tema de local, por así decirlo. ¿Te gustaría? No sé, o sea, te lo voy a plantear. Creo que va a tener un espíritu de tirar a Fatene diciéndole cosas en plan de, ¿quieres ser Carpe y nunca lo vas a ser? O sea, al final creo que Fatene, aunque sea local, no va a estar como tal. Grande Hormar, un besito guapo, nos vemos pronto. Imagínate que las únicas dos batallas que quedan son Chuty y Fatene. ¿Por cuál te irías? Yo creo que probablemente Fat, es que al final me llama más por novedad, la verdad. Con Chuty también me apetece enfrentarme en Red Bull, pero la verdad que Fatene es muy novedoso. Yo creo que Fatene igual no se ha enfrentado a nadie de la lista. Creo que no. Y eso, es un perfil curioso porque es el local en una internacional, pero también es full rookie y mola, mola. Entonces, no sé, luego hay mil factores más, pero creo que Fatene. Y por si en tu caso, imagínate que solo está disponible Joiker y Fatene. Irías, este, como, porque todos sabemos que el... Obviamente ya por Fatene, asesino, y le diría en plan de, yo soy más colombiano que tú, que tú ni siquiera has ganado tu nacional. O sea, 100%. No tengo ninguna duda, ¿eh? Ninguna duda, bro. Ninguna. El público, obviamente, este, por cuestiones como naturales, quiere como... Me entendéis, ¿no? ...el estudio como endiosado, ¿sabes? Como... O sea, como llegando como a la gloria. Te mato y Colombia está conmigo. O sea, ¿te animarías a empezar una batalla contra él? No lo sé. Yo creo que también tendría mucho que ver quiénes más están en esa llave, ¿sabes? Creo que también tiene mucho que ver el pensar si le gano a este, contra quién voy, ¿sabes? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo decidir mi lugar cuando ya hay que escoger, ¿sabes? Me cuesta mucho el decir, ah, voy por este lado, voy por este lado, porque no soy de hacer estrategias. Yo soy más de escoger un lugar libre y dejar que los demás se maten, ¿no? Yo creo que lo decidiría así en el momento en el que ya colocas el imán ahí en el pizarrón, porque me cuesta mucho, me cuesta muchísimo el ser como estratégico, ¿sabes? El ser como tan meticuloso en ese sentido. Yo soy más de instinto, de decir, me voy por acá, me voy por allá. Y ahí es una, ¿cómo se dice? No sé cómo se diga, pero un dilema muy grande. Si enfrentarte al local, que sabes que va a tener mucho apoyo, o enfrentarte a tu paisano, ¿no? Que es como hasta yo creo que se ve mal cuando escoges al de tu país para la primera batalla. A menos que no te lleves bien con él, ¿sabes? No sé. A lo mejor si fuera tú, el Joyker es mi amigo, de mis únicos amigos que tengo en el freestyle. Sí. A lo mejor si fuera Tesla. Total, Seba, se pueden crear ese tipo de narrativas, pero yo creo que Mau, sinceramente, es que lo que dice, yo creo que no es lo que piensa realmente. Creo que tiene una estrategia detrás. Yo creo que si puede evitar a Joyker, lo va a hacer. Son compañeros de Manager también. Digo yo, ¿eh? Igual me equivoco, pero creo que con Fatene, yo siendo Mau, creo que es el único que siendo el Goat puede enfrentarse bien a una persona. Local, en cuestión. Si fuera el Tesla, me voy por el Tesla en corto. Ah, pobrecito. No, pero no sé, también trabaja conmigo, ¿sabes? Estamos en la misma disquera, estamos en el mismo sello. Sería complicado tomar esa decisión. Claro. Y es una decisión que, o sea, tío, a mí no me gustaría como estar entre ese... No, por no. O sea, me fui como entre lo más difícil que podría llegar a pasar, pero es que incluso yo recuerdo que cuando batallaste contra Jota fue porque no hubo de otra, güey, ¿sabes? O sea, te acuerdas que... Sí, claro. Que nada, creo que nadie lo escogió y al último saliste tú. Sí. Y pues son cosas que pueden pasar realmente, quedar como entre la espada y la pared. Buenas noches. Y pues nada, pero yo de verdad espero que esa internacional sea como súper épica. Hay gente como diciendo que con la lista que hay puede ser como la mejor internacional de la década. Tú compartes pensamiento o hay alguna que dices, ¿sabes que esta se me hace insuperable? Pues yo he estado en todas, entonces te puedo decir que siempre hay como ese pensamiento de esta va a ser la mejor, esta va a ser la mejor. Pues yo he estado en todas. Cada cosa que hace, padreabra. O sea, este día... Mejor, esta es la mejor, esta es la mejor. Entonces... Está bueno eso, ¿no? Sí, creo que eso quiere decir que hay un progreso, ¿no? Que siempre hay más expectativa que el año anterior. Creo que no tengo como un favorito, pero creo que mi fuerte sí es el 4x4, ¿no? A pesar de que los minutos también me desenvuelvo bien porque me da más tiempo de mostrar más habilidades que tengo, más allá de... Del golpe a golpe, creo que en los minutos me permite mucho mostrar mi otra faceta que es esta de hacer skills, que es esta de hacer métricas, que es esta de jugar con el beat, de poder ir levantando en la base. Sí. Pero pues todo me gusta, la verdad. Los objetos también me crean muchas ideas a la hora de verlos, las imágenes, palabras, todo, la verdad. Con todos los objetos que has dominado a lo largo de tu carrera, ¿cuál es el momento más épico que recuerdes de...? Desde la calavera, ¿no? El sombrero. Bueno, y el skate. Es que tiene muchos momentos de acción, ¿eh? Memorable, único y si tuviera que quedarme solo con uno de esos momentos, ¿cuál sería? Yo creo que contra Bennett en el skate porque pude usar su objeto y luego usar mi objeto, ¿sabes? O sea, creo que fue conectar un punch con la acción y luego cerrarlo con una rima buena puesta en escena. Incluso la cámara se ve bien chido, cómo va, cómo recorre el público cuando explota. Yo creo que esa es mi favorita. Es que es ese tipo de cosas que, o sea, salió excelente, pero imagínate que lo intente yo, güey. O sea, me hubiera mejor... Casco de seguridad. Igual un sombrero, no sé. Viral sería también, seguro. ¿Un qué? Ah, claro, viral, claro. Bueno, al menos que lo intente sí sería viral. Claro. Por ese lado, sí. Una vez nos tocó ver cómo Asesino le salva la vida al Chávez. Ah, sí, con un tenis, ¿no? Con un zapato, claro. Que le caía un proyectil, bien, verga. Entonces, no sé, va a estar... Igual lo chido de Red Bull es que sí tiene todos los formatos a lo largo del torneo, pues. O sea, empiezas, o al menos en estas nacionales, pues, han empezado con temáticas y luego intercambio de patrones libre y luego minutos. Entonces, está chido que el que llegue a la final es como el que más destacó en todo, ¿no? Claro. Entonces, está bueno esa parte. Está bueno y pues eso, puede ser como... Y también es interesante ver si hay un tema como el de Cinco Vidas, que hay bastante variedad en los beats. Eso estuvo muy guapo. Que hay bastante variedad en el ritmo, en los géneros. Eso también va a ser interesante, ¿no? Sí. Es eso. Luego, por ejemplo, de todo que nos hablaba de que por ahí Arcángel podía tener más en cuenta este tipo de cosas como el flow, antes que ciertos punchlines que recurrieran a cierta narrativa de las batallas, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, por ejemplo? O sea, ¿qué pensarías de un jurado que te dijera que realmente tiene un valor más en flow que el punchline? Pues... Pues bien. Creo que fue lo que dije al principio, que Arcángel podía tener más... No, no pone atención el güey, va a nomás hacer las preguntas. Sí, güey. Aquí tengo una lista nada más, güey. No, está leyendo ahí, vamos a hacer las preguntas. Entonces, sí, claro, yo creo que como que por lógica, algo por lo que se podría inclinar él es por la musicalidad, ¿no? Por cómo fluye el estilo, el delivery, ¿no? Yo creo que también un poco el ingenio, pero yo creo que él como que por lógica de lo que hace... Qué guapo lo de los ritmos. Podría inclinarse más hacia ese factor, ¿no? No tan forzado como el beat mode, no tan forzado como el beat mode, pero... Joder, en cinco vidas estuvo muy bien, la de West Coast, la de West Side. ¡Bah! Fue increíble, bro. O sea, eso, como decía Mau, pues tuvimos este formato de cinco vidas que creo que pone en... Como en el ámbito mediático, al menos, pues a que se valoren más ese tipo de cosas como el rapeo, ¿no? Y el cómo te da los grandes tipos de beats. Y la adaptación. Al menos lo puso sobre el tema público, ¿no? Al menos la gente empezó a hablar de eso. Señor Gabriel. Sorpréndeme. Señor Gabriel. Hermano, esta pregunta por eso que nunca te la han hecho, ¿eh? ¿Por qué casi? Sí. Se enojan cuando batalla. Tú lees muy seguido, ¿verdad? Tú lees muy seguido. Nunca le has querido pegar. No. O sea, nunca te han dicho algo que de verdad te hizo enojar y... Claro, Sebastián. Y quisiste bajarte del escenario. No. Señor Gabriel. ¿Cuál es tu favorito? Uf. ¿Cuál es ese? Luego, cada beat es un mundo, pero me gusta mucho los que son así, tipo house, que son como bastante acelerados. Electro rap, ¿no? Y tiene también el bombo a muerte, mola. Pero, no sé, hay algunos también de trap, que son muy épicos, que te dan mucha variedad de lo que puedes hacer en el beat. Quizás cambiar más el ritmo, más lento, y le da mucha epicidad también. Es eso, luego, cada beat es un mundo, pero yo creo que eso es lo que te he dicho, más o menos. Ok. ¿Tú hay alguno que tengas ajeno al boom-bap? Drill, ¿no? Yo creo que me gusta mucho cuando hay drill, ¿sabes? Me gusta mucho cuando hay drill, se puede hacer otro tipo de cosas. Pero también siento que el freestyle, yo oía a muchos compañeros como que decir, no, es que él debe de ser boom-bap, tiene que ser rap, porque somos raperos. Y en cierto punto sí, son batallas de rap, pero creo que también se asemeja mucho a lo que es el breakdance, ¿sabes? Que tienes que acoplarte a lo mejor a veces a una salsa, que tienes que acoplarte a lo mejor a veces a algo más house, más tecno. Más tradicional también. Y tienes que acoplar tus movimientos a eso, entonces creo que la improvisación se presta mucho para irse para ese lado, ¿sabes? De acoplarse a diferentes ritmos. Me gustaría ver en algún momento que pusieran algo así, ¿no? Como breakbeats de salsa, breakbeats de, no sé, de... Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Cosas que se puedan acoplar a ir a los patrones, ¿sabes? O sea, obviamente tampoco puedes irte para un lado donde la matemática no te ayude a dar la vuelta en el loop, pero me gustaría ver cosas más atrevidas. Más allá de reggaetón o de, ¿sabes? De dance hall o esto, o sea, algo más, como te digo, con el breakdance. Más que te haga tener un reto mayor, ¿sabes? O sea, cómo te acoplas a ese tipo de cosas. Y no hablo de sampleos tampoco, de sampleos y ponerle el beat, ¿no? O sea, si no, literalmente tener estos loops, como te menciono, que hacen en el breakdance y estaría interesante. Hubo algo que hiciste en batalla contra Tequila en el 16, que fue modificarle el BPM a un beat sobre la marcha, ¿sabes? ¿Te gustaría...? ¿Sí hiciste eso? Sí, güey. Cabrón. O sea, no, te pasaste. Me pasé. Me pasé de lanzo. Sí. O sea, pero estarías abierto a que en la batalla pudiera pasar algo así. Sí, o sea, de que empiece a 90 BPM y de repente en un patrón baja 80 y tú tienes que estar al tiro de ir a... Sí, estaría interesante, estaría muy interesante. Sería muy bueno para mostrar cómo, qué tanta habilidad tienes para solucionar en el momento, ¿no? Porque los que ya traigan el patrón, cómo va en el loop, que bueno, luego se les oye, ¿no? Que aceleran, que respiran raro. Pero yo creo que sería interesante para evidenciar. Hay mucha gente que no sabe rapear, ¿sabes? Claro. ¿Tú eres partidario de mi idea o la desechas? La desecho totalmente. Sí, a mí me parece guay, sobre todo por el tema de meter estímulos distintos o tal. Yo creo que últimamente ha sorprendido bastante y ha gustado bastante a la gente en cuanto se hace algo nuevo con fundamento, que no sea una locura sin sentido. Pero creo que sí, que se puede jugar mucho más con el beat, la verdad. Claro. Yo supongo que sí, mi estimadísimo Jonathan Beltrán. Vamos a ver qué formatos nos deparan para este sábado. Jonathan Beltrán. Una gran sorpresa que fue la de Arcángel como jurado. Vamos a ver si en el formato hay algo así de sorprendente. No, te imaginas. Arcángelesco. Hablando puertorriqueño. Llegar el Yankee a darle los objetos. No, 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 pues la final solo se califica de tres. Cada participante puede escoger a un juez para que sea su dupla. No, me lo puedo creer. Sí, hermano. Hombre, hacer dupla con Arcángel es una locura. Yo pensé que ibas a elegir a Básic. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Ya. Básic es un no-chip. Pues eso, recuerden amigos, este sábado 2 de diciembre tenemos la gran final internacional de Red Bull Batalla. Y por supuesto vamos a tener a estas dos personas que fueron los finalistas y obviamente están preclasificados a esta gran final internacional. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos aquí en el Twitch de Red Bull Batalla para estarla viendo. ¿Puedo hacer un comercial? Por supuesto. Mañana estrenamos canción Detrás de Cámaras a las 6 de la tarde de la hora mexicana. Ahí por mi canal de YouTube y también por todas las plataformas. Es el segundo sencillo del nuevo disco. Y la verdad que nos está yendo muy chido. Ahorita estuve viendo los números que hicimos en Spotify este año. Mucha gente que nos oyó, fuimos su artista principal que escuchamos. Ahí van mis historias para que lo chequen. Y pues nada, ya ahorita vamos a subir unos previos de lo que es este video. Y mañana sale a las 6 de la tarde. Primero lo primero y el segundo fue… El segundo es Detrás de Cámaras. No me han fijado que Primero lo primero es el primero. Pues es que Primero lo primero, campeón. Pero bueno, eres un genio, carnal. Barras. Bien ahí. García, algo te gustaría decir antes de pasarlas de retirarnos. ¿Qué canción vas a sacar? Me voy a ir a cenar con Johnny Beltrán. ¿Qué canción vas a sacar? Una colaboración ahí se llama. Bueno, que asesino todo el rato le está minando la moral a Gafir. Es imposible que Gafir le gane, bro. Es imposible. Claro. Tú y yo con arepas. No. Y nada. Ya sirve. Arepas. ¡Uh! ¡Barras puras! Agradezcan que nos den la Inter. Ay, Dios mío. Agradecemos que no eres juez. Sí. No, eso es como muy perso, ¿eh? No, hombre, pártelo su madre. Ya no pueden ir a por asesino, Gafir. Mexicanos, ¿verdad? No, güey. Y aún así se quejan. Al revés, yo creo que aquí la vamos a Madrid. Pues que el DJ es mexicano, güey. Ah, bien. Así bien fácil. Lo logramos. Y los comentaristas. No, pues sí, güey. Sí, los comentaristas. Los campeones. Así como no va a ganar el mexicano, güey. Claro, güey. Algo que te gustaría. Bueno, nada más. Que vas a cenar con Johnny Beltrán. Eso. Que nos vemos el sábado ahí con todísimo. Y nada, que muchas gracias a la gente por el amor. Que la veo muy activa estos días. Mau, Gafir, muchas gracias por estar aquí. Muy activo. Con esto nos vemos, amigos. Nos vemos el día de mañana aquí en este mismo canal. Bueno, chicos, pues aquí lo tenemos. Creo que Mau cada vez está ganando más esta batalla. Creo que su batalla ha empezado hace mucho tiempo con el tema de las declaraciones y demás. Tenemos esta segunda parte del Face Off. Me parece muy interesante. Ha sido brutal. Así que nada, de esos comentarios de Mau mermandona a Gafir. Creo que ya Mau contra Gafir, la batalla, ya empieza Mau ganándola. O sea, no solamente por el Face Off de ayer, sino de cómo lo está haciendo. Así que nada, chicos, estaremos pendientes del contenido. Muchas gracias a los que habéis venido al final. Más de 300 personas aquí dándole caña. Y nada, chicos, mañana estaremos ahí viendo a tope. Y pasado mañana estaremos haciendo la previa con Saw, el equipo, con Hander. Y a ver si Mr. Ego se une, ¿vale? Vamos hablando. Así que mucha mierda. Y nos vemos en la siguiente.